Qué bonito, miren, mi recibimiento aquí, mi hijo, me tiene una carne asada Mira nomás, se me olvidó las tenazas, pero ahí está, miren Eh, qué rico, qué delicio, miren nomás Bien jugosito, bien deli, deli, ahí está Deli, deli, me acaba de traer marquitos, miren nomás Deli, deli, para que mire, yo sí lo confiento, miren Sí, ahí está, Irene No, pues déjame hacerle, déjame hacerle, miren nomás Sí, sí, miren el nieto, miren, miren, qué consentido, miren nomás, qué contento Miren nomás, hola, mira, tarde, tarde, pero se ensueña Sí, hola Ay, qué contento A ver, aquí Esto que te traje A ver ¿Para qué crees que sea? Yo digo que es como para poner el plato, para comer, pero apás No, 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 no No, esto es cuando trae un gramo de flores, los recores a ver, con esto No, pues, señal, que no tengo que usar No, pues para él ¿Para qué es? Mamá las ponía como donde está su televisión Y luego le ponía algún adornito Están hechas a mano, ¿no? Sí, son de gas Y no me trajo una de estas también, papi No, no Esas son de tu mamá Ah, pero gracias, ¿eh? Me encantaron No, mira, tengo unita y luego el verde comida con mi baño Entonces va a quedar bonito Lo voy a poner ahí para el ruido de papel Mira, ahí es donde Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacerles un video Voy a darle una limpiada A todas las plantas aquí de Irma Que están Pues en plagadas Y se ven secas Pero voy a quitarles lo seco, no es seco Son plagas y se va secando Déjense la limpia, déjense la maestra, ¿cómo le hago? Miren esas rosas, ¿cómo están? Miren, voy a usar estas tijeras Estas Les voy a dar una poda Y a la de una limpiada a todas Miren cómo están, miren Todo esto Pura plaga Se limpian bien, se limpian bien Y duran un poco más Miren esta también Y luego voy a tratar de plantar Otra aquí Aquí más o menos Un rosal Dejen les muestro ¿Cómo lo hago? Miren Vámonos Vámonos Miren Miren esto Todo lo que es esto Ustedes ven esto Esto es pura plaga Hay que limpiarlas bien Y dejarlas Y si ven que ya están muy feas o algo Pues mejor sáquenlas Pero quítenlos esto seco Es fácil de Sus rosales Manténgalos bien Bien limpiecitos Y va a ver que Es como si les pusiera abono Bien hermosos Con unas tijeritas Miren estas Limpian Le quiten todo la mugre Todo lo seco Todo lo amarilloso Y va a ver El resultado Como quedaron ya bien limpios Se ven hasta mejor Más bonitas Y ahorita les pongo más agua Miren estas otras Qué frescas Qué bonitas Estas se secan Y luego Y así están Pero Si a la rosa seca Y tenerlas Mantenlas limpias Todo el tiempo No está esto Está horrible Déjenla limpia Toda la rosa seca Mantenlas limpia